En el rancho de Abuelita Qué bello es recordar aquellos tiempos Hermoso momento junto a mi hermano pasé El rancho de Abuelita Con aguas de totumitas, sus mandocas con café Qué bello es recordar aquellos tiempos Hermoso momento junto a mi hermano pasé El rancho aquel, la tirada de Abuelita Con aguas de totumitas, sus mandocas con café Siempre buscaba Abuelita La maquina y las cabulleras para que dormir pudiera me la colgaba vaquita Siempre buscaba Abuelita La maquina y las cabulleras para que dormir pudiera me la colgaba vaquita Qué bello es recordar aquellos tiempos Hermoso momento junto a mi hermano pasé El rancho aquel, la tirada de Abuelita Con aguas de totumitas, sus mandocas con café Qué bello es recordar aquellos tiempos Hermoso momento junto a mi hermano pasé El rancho aquel, la tirada de Abuelita Con aguas de totumitas, sus mandocas con café Y acostumbraba Abuelita Las mandocitas comprar Que solía acompañar con queso bien calientitas Y acostumbraba Abuelita Las mandocitas comprar Que solía acompañar con queso bien calientitas Qué bello es recordar aquellos tiempos Hermoso momento junto a mi hermano pasé El rancho aquel, la tirada de Abuelita Con aguas de totumitas, sus mandocas con café Qué bello es recordar aquellos tiempos Hermoso momento junto a mi hermano pasé El rancho aquel, la tirada de Abuelita Con aguas de totumitas, sus mandocas con café Y recuerdo a mi abuelita Sentada en su mecedora Rezando por una hora con fervor a la chinita Y recuerdo a mi abuelita Sentada en su mecedora Rezando por una hora con fervor a la chinita Qué bello es recordar aquellos tiempos Hermoso momento junto a mi hermano pasé El rancho aquel, la tirada de Abuelita Con aguas de totumitas, sus mandocas con café Qué bello es recordar aquellos tiempos Hermoso momento junto a mi hermano pasé El rancho aquel, la tirada de Abuelita Con aguas de totumitas, sus mandocas con café servicio, la tirada de Abuelita Con aguas de totumitas, sus mandocas con café Con aguas de totum нет Com kaum analyzing la traz'da Tiene el bienestar de Abuelita